1, 2, 1 Espérate aquí, espérate aquí Vamos a tratar de sacar un palo Creo que hemos encontrado el almuerzo de hoy Ojalá que en esta madriguera Tómame, tómame tú Tú con esta cámara Espero que en esta madriguera encontremos nuestro almuerzo Son más de las 4 y media de la tarde Y todavía no hemos almorzado nada Entonces, veremos qué podemos hacer después Por lo que veo Hemos encontrado una larva Llámame el caramelo Parecen caramelitos, chiquititos, gomitas Los ositos gomitas Entonces, vamos a quitarlo Tómala bien con esta cámara Tómala, tómala bien Tómala bien con esta cámara Una larvita Vamos a tratar de comerla A ver si podemos almazarrarla Sabrosa Se los recomiendo en Argentina Necesitaremos más Sigamos comiendo ¡Cortamos! 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 ¡Qué pedo! ¡Cortamos! 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 ¡Gracias!